¡Ebraica Macami! ¡Vamos! Tú eres el mejor, tú eres el campeón ¡Vamos, Ebraica! ¡Vamos! ¡Te llevo en mi corazón! Todos a alentar, todos a gritar ¡Más cabellos de Uruguay! ¡Ebraica Macami! ¡Vamos! Tú eres el mejor, tú eres el campeón ¡Vamos, Ebraica! ¡Vamos! ¡Te llevo en mi corazón! Todos juntos venceremos A guerrilleros macabeos otra vez ¡Ebraica Macami! ¡Vamos! Tú eres el mejor, tú eres el campeón ¡Vamos, Ebraica! ¡Vamos! Tú eres el mejor, tú eres el campeón ¡Vamos, Ebraica! ¡Vamos! ¡Te llevo en mi corazón!